Bienvenidos, buenas tardes. El Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos de la Universidad de Colima, en conjunto con el Sistema Nacional de Educación a Distancia, les dan la más cordial bienvenida al ciclo de videoconferencias Aprendiendo de los Pueblos Mágicos. En esta ocasión nos acompañan para hablar sobre el Pueblo Mágico Real de Asientos Aguascalientes, sociólogo Víctor Solís Medina, la señora Belén García Benítez, el señor Alfonso Jauregui Torres, el señor Salvador Contreras Saucedo, el profesor Jaime Guadalupe Posada y la maestra Astrid Pargas Vázquez. A la vez me permito agradecer la presencia de los directivos, profesores y estudiantes que se encuentran en las salas de Tecomán, Manzanillo y Colima, así como quienes nos acompañan desde las sedes de las Universidades Autónomas de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, del Estado de México, Chiapas, del Carmen, Sinaloa, Guerrero, Aguascalientes, Nodo Periférico de Valle de Bravo, del Centro de Capacitación de la NUIE, Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Universidad de Quintana Roo. Para aquellas personas que nos ven por streaming y desean hacer una pregunta o comentario, podrán hacer una en el siguiente sitio, http.diagonal, diagonal, www.tinet.mx, diagonal, en vivo. Les cedo la palabra a Aguascalientes para que dé lectura de los currículos. Muchas gracias y bienvenidos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que es su casa y por supuesto Real de Asientos. Para comenzar me permitiré presentar a nuestros panelistas del día de hoy. El sociólogo Víctor Solís Medina, humanista, sociólogo, fundador de la Unidad Estatal de Culturas Populares del Instituto Cultural de Aguascalientes, conferencista invitado en las universidades de Nuevo México y El Paso, Texas, y en la Universidad de Slow Food en Turín, Italia. Investigador en el Archivo General de Indias en Sevilla y en el Archivo del Vaticano. Fundador de los museos comunitarios en Aguascalientes y promotor, por supuesto, del Pueblo Mágico de Real de Asientos. La señora Belén García Benítez, originaria de asientos, ama de casa y guía de turistas en Real de Asientos por más de 10 años, es miembro fundador de la Asociación Civil Real de Asientos. Ha sido pionera en el desarrollo turístico de Real de Asientos y junto con el señor Alfonso Jauregui son impulsores de la denominación de Pueblo Mágico. El señor Alfonso Jauregui Torres tiene 56 años y es originario de asientos, su oficio es minero. Durante ocho años trabajó al interior de una mina. Es miembro fundador de la Asociación Civil Real de Asientos y su labor en favor del desarrollo turístico de Real de Asientos, así como en la denominación como Pueblo Mágico, por supuesto que han sido determinantes. El señor Salvador Contreras Saucedo es promotor de las tradiciones de Real de Asientos a través de la atinada dirigencia desde 1986 del Club Real de Asientos, agrupación que realiza el Viacrucis Viviente. Actualmente también es el presidente del Comité de Real de Asientos. El profesor Jaime Guadalupe Posada, originario de Ciénega Grande, una comunidad del municipio de Asientos, se ha dedicado al desarrollo de proyectos turísticos y eventos de gran formato. Fue gestor y promotor de la certificación de Real de Asientos como Pueblo Mágico y creador de varios proyectos turísticos en el estado de Aguascalientes, entre los que destacan El Cristo Roto y Si Este Jardín Hablara. También ha sido pionero del Festival de Calaveras y actualmente es asesor del Ayuntamiento de Real de Asientos y director asociado de Proyecto 5SC. Y bueno, su servidora, la maestra Estrid Vargas Vázquez, que es profesora del Departamento de Turismo aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Para comenzar este recorrido por Real de Asientos, pues nos gustaría presentar un pequeño video. El Espíritu de Calaveras 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 Poncho, cuéntanos qué te pasaba en ese tiempo En ese tiempo, pues la gente Nos decía que estábamos locos Cuando íbamos trabajando en eso de pueblos mágicos Pero Nosotros les decíamos Y esos agujeros que están ahí Y esos montones de tierra No se hicieron solos Los hizo la gente que nos dejó Lo que teníamos Por ejemplo, se referían Al galerón de los esclavos Que es donde están los montones de tierra y todo eso Las construcciones antiguas que están ahí Y a nosotros nos valió madre y le seguimos adelante Bien, pues en realidad Esto explica todo Esos agujeros y esas piedras Amontonadas, no, no se amontonaron Solas, el valor, la magia Estaba precisamente en la fuerza Que puso la población y los habitantes Que en su tiempo levantaron Esas circunstancias Luego de este hecho Del anuncio de pueblos mágicos Tocando puertas Buscando Ocurrió otro acontecimiento Si quieren ustedes Circunstancial Y ahí comenzó precisamente La historia De esta nueva etapa De Real de Asientos Con el talachazo del muerto Y esto del talachazo del muerto Lo conoce bien La señora Belén Belén, nos platecas un poquito ¿Qué es el talachazo del muerto? Bueno, pues bien Esto surge porque Había mucha humedad en la parroquia Entre más tiempo pasa Era más alarmante En ese tiempo estaba Un padre Arturo En Asientos A cargo Y empieza a ocupar gente Para que investigara Por qué tanta humedad Creían que era una Fuga de agua potable Me decían excavaciones Y humedad Y humedad Pero una parte Al dar el talachazo Sale lodo Sacan el lodo Otro es de Ayagua Sacan el lodo Ayagua Y vieron que había acceso A ambos lados El que dio ese talachazo Se llama Juan Y de apodo Le dicen el muerto Por eso es el talachazo Del muerto Así es Pues sí A partir del talachazo Del muerto Ese talachazo Nos abrió los ojos Nos abrió también La conciencia Y comenzamos a Mirar las cosas De manera diferente Y vimos como En esta ilustración Que tenemos aquí En pantalla Vimos La belleza paisajística La elevación Y belleza paisajística Del Cerro de Altamira Que es prácticamente Un cofre Petrio Que encierra Una gran riqueza mineral Y de la cual Más adelante Se podría hablar La parroquia De Nuestra Señora de Belén Una edificación Iniciada en 1705 Y terminada en 1517 Una muy bonita edificación Que espero Vayan a visitarla Y tenemos también El jardín principal Lugar a donde Llegaban todas las aguas Acarreadas por medio De un acueducto Desde el manantial De los Górgoros Es ahí en ese punto Donde se encontraba La fuente De la cual Se abastecía Toda la población La Casa Larrañaga Tenemos algunos Vestigios De esta casa De uno de los principales Benefactores De Real de Asientos El Santuario De Guadalupe Y su gran Acervo pictórico A un lado De él Está el Panteón De Guadalupe Uno de los sitios Más peculiares El primer Panteón De la diócesis De Aguascalientes Desde Aguascalientes Llevaban precisamente Allá Los difuntos A su entierro La Casa de la Cultura Un elemento contemporáneo Que contribuye A la activación Vivencial De Real de Asientos La Capilla De la Santa Cruz Que otrora Fue un puesto De vigía En el Camino Real De Tierra Adentro El Santuario Del Tepozán Y sus muros blancos Que destacan Su arquitectura Y entre sus espacios El misterio Del pasado El misterio De las leyendas Y de los mitos Que nos cuentan La historia De este pueblo minero El Camino Real De Tierra Adentro Junto con El Camino de la Plata Cruzan precisamente Real de Asientos Allí en esa fotografía Tenemos un vestigio Que son aproximadamente Dos kilómetros Empedrados De este importante Camino Real Que como ustedes saben Iniciaba en México Y terminaba Hasta Santa Fe Nuevo México Era el camino De la conquista Tenemos también La Casa del Minero Otro importante Legado arquitectónico Que forma parte De nuestro patrimonio Material El acueducto elevado No se alcanza a ver Pero ahí En la parte de arriba De ese acueducto Va Poncho corriendo Y yo le dije Vaya Poncho Si la haces Dijo No y eso no es nada No has visto a los borrachitos Pasar en bicicleta Y efectivamente Ese acueducto Lo cruzaban en bicicleta Luego Los túneles Donde se dio El talachazo Del muerto Un lugar Muy muy singular Realmente Aquí Con este proyecto Nace uno De los principales Productos Turísticos De Aguascalientes Con diez años Ya de antigüedad Operado Por un grupo De ciudadanos De amas de casa De estudiantes Y es uno De los proyectos Que asombra a muchos Porque desde ese tiempo No ha tenido Un apoyo gubernamental Para efectos De mantenimiento Y operación Entonces todo este mérito Es de los ciudadanos Que han asumido La operación De este proyecto Tenemos la pinacoteca Contempla también Este gran paquete Dentro de la visita Que se hace Al templo De Nuestra Señora De Belén Y el singular Recorrido Del Piojito Este tren De fantasía Que hace un recorrido Por la antigua ruta Del tren Del Piojito El tren Del Piojito Era un tren De vía angosta Que llevaba El material Excavado En la mina Santa Francisca Hasta la estación De San Gil A una población Ferroviaria A siete kilómetros De real de asientos El Museo Vivo De Cactáceas Es otro espacio Que resguarda Un sin número Muy importante De especies De estas plantas El obelisco En el cruce De caminos Es un emblema Muy reciente Ubicado precisamente En este cruce De caminos Donde coincidió La conquista La conquista Religiosa Y donde llegó También El desarrollo Por medio De la minería Este obelisco En el cruce De caminos Que ojalá Luego Víctor Nos explica Un poco más Condensa La historia De real de asientos Es un elemento Animado Este Con la fuerza Eólica Así que ojalá Tengan oportunidad De conocerlo Y en la noche También La Alameda Rangel Un espacio Donde todavía Se encuentran Dos pozos De agua Zarca Una sabrosa Agua azul La mina Del hundido Un proyecto Que Hecho De veras A base De puras Faenas De puro Trabajo De los operadores De los ciudadanos De asientos Es un proyecto Donde se Puede Experimentar Vivencialmente Lo que era El desarrollo O la explotación Artesanal Minera El diacrucis De esto Nos va a hablar Chava En un momentito Más Pero Está considerado Dentro de los Diez eventos De su tipo Más Importantes En el país Las fiestas En honor De Nuestra Señora De Belén Es una tradición Muy arraigada También en el lugar Y tiene Algunos asientos Muy peculiares Que ustedes Cuando vayan Lo van a descubrir Fácilmente La fiesta Del Señor Del Tepozán Es precisamente Otra de las festividades De mayor importancia Que congrega Habitantes De toda la región De la alfarería También Nos puede hablar Ahorita Lo podrá Hacer Poncho Es una de las Tradiciones artesanales Más arregadas Donde manos Labradoras Regalan Este Su producto Las geodas Es un tratamiento A estas Piedras Que le están dando Ahora en real De asientos Con mucha creatividad Tenemos algo más No creo que Seguiríamos Muchas gracias Profesor Posada Pues ahora le pediríamos A Víctor Si nos puede platicar Cuáles son los antecedentes Históricos de real De asientos El porqué De estos atractivos Que bueno Ahora hemos hecho Un recorrido muy rápido Este pues Adelante Víctor Muchas gracias Decían los antiguos Romanos Que la historia Es la testigo De los tiempos Y en ese sentido No No podemos olvidar Los orígenes Prehispánicos De esta región Cuando llegaron Los españoles Pues le decían De Querétaro Para allá Era la gran Chichimeca Y era una visión Desde esa perspectiva Despectiva Porque utilizaban Dos palabras El chichi Chupar y meca El sangre Decían Donde viven Los chupadores De sangre Donde estaban Todas las tribus Que ellos consideraban Más aguerridas Y la verdad Que así fue Y mi hipótesis Es que hasta la fecha Y ahorita les digo Por qué La influencia De todo lo que es El centro Eso que se llamó La gran chichimeca Pues no fue tan sencillo O sea No era tan elemental Porque tenía Grandes influencias De otras culturas Se considera todavía Gracias a este A ese A ese estereotipo ¿Verdad? De que eran culturas Salvajes Y eran culturas guerreras Pero afortunadamente Las nuevas investigaciones Tanto de la arqueología Como de la historia Es arqueólogos Como Beijan Como Enmarie Gers Como Kelly O como El maestro Manuel Gamio Descubrieron Zonas arqueológicas Ya muy al centro Y en el norte Descubrieron La quemada Por ejemplo Y descubrieron también Chalchihuites Que son de influencia Teotihuacan ¿Qué significa esto? Pues que esta influencia Toda esta zona Tenemos Dice Beijan Que son Es la tradición Es la tradición Chalchihuit Y la encontramos Una vez También viajando Por estas zonas Con otros amigos Arqueólogos Este se encontraron Y unos señores Nos dijo Vayan al cerro De los Tepalcates ¿Verdad? Bueno Tepet Cerro ¿Verdad? Lo que se encuentra En el cerro Y decían Tepalcates A una cerámica roja Y de repente El arqueólogo Dije Espérate Esto es cerámica Pseudo-cloisoné Pseudo-falso Y cloisoné roja Es la cerámica roja Que existe En toda esta tradición Este Otihuacan Aquí Aquí en Aguascalientes ¿Sí? Y lo encontramos En los cerros De Pabellón Hidalgo Lo encontramos En Altamira Lo encontramos En la zona De las Negritas En toda esta zona Lo encontramos Tristemente En la ignorancia Los utilizaba Para agarrarlos A resorterazos Imagínense Cerámica De origen Teotihuacan Y se utilizaba Porque no se entendía Ese legado Arqueológico Venimos de esa tradición Tenemos orígenes Teotihuacan Después Toda la influencia mexica Y estas zonas Cuando llegaron Los españoles Se encontraron Que existían Otras Existían Caminos Ancestrales De hecho Los primeros caminos Para descubrir el norte Fueron descubiertos Precisamente A raíz De respetar Los caminos Indígenas Y se encontraron Otras rutas La ruta del Chalchihui O sea del Jade De la piedra verde Que era más importante Incluso que el oro Y que la plata Porque esa era La sangre de los dioses La sangre verde Por eso hacían Las máscaras de Jade En nuestros antiguos Antepasados Pues esa ruta Venía desde Teotihuacan Hasta Chalchihuites Y de ahí Hasta Quimeya Nuevo México No es para que Entendamos esas rutas ¿Verdad? Posteriormente Se encontraron Otras zonas Que es la ruta De las Tunas Precisamente Cuando había mucha sequía La supervivencia Venía precisamente Por el encuentro Con esa ruta Donde existían Las Tunas Para sobrevivir Y posteriormente La ruta de las nueces Por el lado del occidente Por el lado de los cañones Esas rutas Pues eran rutas Que utilizaban Desde hacía muchísimo tiempo Nuestros antiguos mexicanos Este Hacia 1531 Ya cuando Cuando llegan Los españoles Y comienza Ese descubrimiento Del norte Hay una persona Pedro Armíndez Chirinos Quien empieza a hablar Precisamente De esa De ese descubrimiento De estas partes norteñas Pero Se da cuenta De que Existen tribus Muy feroces Que no es tan fácil Que ellos están impuestos A comer sangre Y hacer Actos rituales ¿Verdad? Hay una cita En Ahumada Por ejemplo Cuando hablan del mitote Aquí en esta parte De México Se dice Estas viejas mitoteras ¿Verdad? O esos viejos mitoteros Pero resulta que el mitote Era una danza ritual En la cual se agarraban De los brazos Tanto los Los guerreros Como las guerreras Ponían una calavera De venado Y para donde Antes ingerían Una bebida espirituosa De colonche O sea de tuna Con peyote Imagínense Y para donde se moviera La calavera Allá había que hacer La guerra Esto lo Lo desarrolla Ahumada Y lo desarrolla Suilingua En Poahuel Cuando habla Precisamente Del carácter guerrero De todas Estas tribus Es interesante No me quiero Quedar mucho En esta parte Prehispánica Pero se generaliza Que esta parte Sobre todo De Aguascalientes No tiene historia Que Aguascalientes Solamente es la feria De San Marcos Los deshilados Y los gallitos De la feria Pero yo parto De la idea De que Todo pueblo Tiene su historia Y precisamente En asientos Encontramos Que desde 1531 Comienzan A haber expediciones Hasta esta zona Posteriormente Surge un hecho Importantísimo Que es la guerra Del Mixtón Es el levantamiento Que hicieron Todos los indígenas Del occidente Y del norte De México En contra de los españoles Que puso en vilo El imperio español Porque Incluso tuvo que venir El virrey de Mendoza Aquí A un ladito Aquí en Ochistlan Zacatecas A luchar contra los indígenas De hecho Matan A uno de los más Importantes A Tunatiú A uno de los más Importantes Jefes españoles Y se conjugan Ahí todos los Grandes Luchadores Que están Defendiendo El imperio español Y surge Ese levantamiento A raíz Del huehue Tlatoli Huehue Antiguo Viejo Y Tlatoli El consejo De los viejos Decían los Franciscanos Decían los Misioneros Que era El consejo De los brujos En realidad Fue un levantamiento De los brujos Ellos levantaron A todos los indígenas Y le dijeron Espérate Están invadiendo Todos tus terrenos Tú tienes que defender Y se defendieron También Que tuvo que venir El virrey Y todas sus gentes Para luchar contra ellos Y surge la figura De don Francisco Tenamaxtri Yo les pregunto A muchísima gente Y casi nadie sabe Quién fue Francisco Tenamaxtri ¿Verdad? El maestro Miguel León Portilla Desarrolla un libro Bellísimo Que habla precisamente Sobre Tenamaxtri Que fue El máximo Líder indígena Que se levantó Contra los españoles Él se levanta Se crea un gran genocidio Porque matan A todos los indígenas Los españoles Dicen que llegó Santiago Apóstol Y con su Con su espada Mató y cegó A todos los infieles O sea los indios Y en la noche Les daban el tiro de gracia O les daban El espadazo de gracia A todos los indios Hombres, mujeres Y niños Que estaban llorando Porque Los habían vencido ¿Verdad? Porque llegó Santiago Y los venció Esa es la versión mítica La verdad Fue uno de los grandes Genocidios En contra de los indígenas Porque ellos solamente Estaban defendiendo Su tierra Sus esposos Y sus hijos Ese señor Francisco Tenamastli Se lo llevan preso Y muere en Sevilla Pero es defendido Ante las cortes Nada más y nada menos Por el padre Bartolomé de las Casas Y esos alegatos Ustedes lo pueden leer En el libro Del maestro León Portilla Se llama Tenamastli Para que tengamos Esa visión De la historia regional Pues resulta que A raíz de ese De ese hecho Que vencen los españoles Obviamente con el apoyo De Santiago Apóstol Se vienen para acá Y resulta que Llega un indígena En Tlantelango Y le dice a Diego Ibarra Oye señor Mira Más allá adelante Tú andas buscando El mundo de las Amazonas Todavía con esa visión mítica Andaban buscando Un mundo lleno de mujeres Hasta la fecha Todavía Pero la verdad Fue que Le regala una piedra Y le dice Mira esta piedra Está Entre las minas Entre los cerros De estos indios Que se llaman Zacatecos y Huachichiles Y era una Era una piedra de plata Y entonces Se vienen precisamente Los conquistadores Diego de Ibarra Y Juan de Tolosa Estos documentos Es interesante Decirlo Que los hemos encontrado En la hoja de testimonios En la hoja de De méritos Tanto de Juan de Tolosa Como Diego de Ibarra Que están en el archivo General de Indias Es triste decirlo Pero se encuentran La historia De México Y de esta zona Está mejor en Sevilla Que aquí Y ustedes van a decir ¿Por qué? Bueno pues porque Mucha gente no le interesó La historia de esta época Y otra cosa importante Muchísimos de los archivos Se quemaron ¿Y por qué se quemaban? Pues porque Había que quemar el régimen Y que Fuera como un fuego a prueba ¿Verdad? Borró ni cuenta nueva Por eso se quemaron Muchísimos archivos Entonces Estos documentos Por ejemplo La hoja de méritos De Juan de Tolosa Y Diego de Ibarra Yo me los encontré En el archivo general de Indias Dice Oye esto es un tesoro ¿Verdad? Está hablando de mi tierra Pues resulta que Tanto Diego de Ibarra Como Juan de Tolosa Fueron los conquistadores Fueron los conquistadores Y los descubridores De ese gran mineral Que fue la Mater Nortis La madre del Norte Que fue Zacatecas De hecho en el escudo Este Quien les dio el escudo Fue Felipe II ¿Verdad? En 1548 Que describen Y le da Le da el escudo A Zacatecas Y están los cuatro conquistadores Pero muy jóvenes Están Parecen unos Unos adolescentes Juan de Tolosa Diego de Ibarra Cristóbal de Ñate Y termino de Bañuelos Están los cuatro Pero aquí lo más importante Es que esos conquistadores Esos descubridores De las minas Que hablen y dicen Yo hice Un Este Una casa De piedra Muy maciza Para defenderme De los indígenas Y lo hice En los cerros De Tepesalá Ah pues ahí viene Imagínense Que encuentro Tepesalá En el archivo general de Indias Para mí fue una gran emoción Porque resulta que Estamos redescubriendo Nuestra historia ¿Verdad? Esta pasión Bueno yo creo que La deben de tener Todos los pueblos mágicos Porque todo pueblo Tiene una pasión Y tiene una historia Y resulta que Esos testimonios Me los encontré Tanto en Tolosa Como en Diego de Ibarra En Sevilla Y bueno pues ya Tiene que ser patrimonio cultural Entonces cuando Empiezan a descubrir Estas minas Descubren que En toda la zona De Tepesalá Y de Asientos Está llena De oro y de plata Hacia 1548 Se considera Y esto Esto es polémico Porque se considera Que la fundación De Asientos Viene de aquella época Que en realidad Fue cuando El virrey de Mendoza Le concede esas tierras A don Diego de Ibarra Y uno dice Ay sí güey ¿Por qué le concedió tierras? Le concedió tierras Casi desde Querétaro Hasta Durango Este señor Pues nada más Y nada menos Porque se casó Con su hija Con la hija del virrey Entonces a mi río A mi yerno Lo que pida ¿Verdad? Órale Diego de Ibarra Era una de las personas Que viajaban casi De Querétaro Casi hasta Nuevo México Y no salía de sus tierras Seguía Seguía Visitando sus tierras Entonces fue uno De los hombres más poderosos De esa época Y comienza Precisamente La guerra chichimeca Estalla Otra vez De los indígenas De esta región En contra de los españoles Porque Asaltan una caravana Este De Diego de Ibarra Precisamente Donde llevaba Telas Y llevaba muchas cosas Del sur Hacia las Hacia las Zonas De las minas Que acaban de descubrir En Zacatecas A partir de esa guerra Comienza La creación De los fuertes Hay un fuerte Que se creó En 1570 En Cínega Grande Que todavía está ahí Ojalá y se den Una oportunidad De ir a verlo Que fue De los más importantes Porque comienza Una política De crear Un fuerte Con soldados Pero también Una misión O sea una misión De franciscanos Para que vayan Este tratando De meter En el buen camino A los indios Bravos Chichimecos Que en realidad Eran Cascanes Tecuexes Guámares Guachichiles Eran organizaciones Guerreras Muy bien organizadas Ese camino Comienza a desarrollarse Porque encuentran Las minas Y entonces La gente Le empieza a llamar El camino De la plata Porque llevaban La plata ¿Verdad? De Zacatecas Hasta México Pero después Comienza a tener Las unificaciones Y se conoce Como el camino Real de tierra Adentro Y ese camino Y ese camino Real de tierra Adentro Llegan muchísimos Bandoleros Llegan muchísimos Indígenas Y le roban Todo De hecho Hace poco Caminando Por esa parte Del camino Real Con otras Personas Que se encontraron Un doblón Imagínense Un doblón De oro Ahí a un ladito No más con Escarbar Entonces No les digo Que vayan A escarbar Simplemente Que vayan Ni visiten Y ojalá Vayan con el paro De que se van a encontrar Un doblón ¿Verdad? Pero lo más interesante De esto Es A lo que yo quiero llegar Es que Esa historia Apenas está construyendo ¿Sí? Estas minas Comenzaron a desarrollarse En 1647 Muchísimos gambusinos Empezó una fiebre De la plata Y del oro Pero siempre Los indígenas Estaban al asedio Dice Philip White Powell Que fue una de las guerras Más Este De muchísimos gastos Que los españoles Nunca pudieron vencer A los indígenas Y lo tuvieron que vencer De otra manera De una manera pacificada Y diplomática Trayendo A 400 familias Tlaxcaltecas Para que poblaran Desde Querétaro Hasta Nuevo México Incluso hubo Tlaxcaltecas Que fueron hasta Las Filipinas Para tratar De socializar A los indios bravos En la concepción Cultural Que tenían Los tlaxcaltecas Que eran los aliados Naturales De los españoles Bueno Hacia 1647 Comienzan las minas Y en 1649 Se empieza A fundar Un pueblito Que antes Tenía que haber Un fondo legal Hombre Tenéis que tener Tu fondo legal Y no lo tenían ¿Por qué? Pues porque Ahí estaban las minas Y no se podían ir A otro lado ¿Verdad? Llega un momento En 1704 Donde el rey Les concede En un lugar Que se llama Ciénaga Grande Que allá había Un ojo de agua Importantísimo Que era el que Llenaba de agua El río Chicalote Actualmente El río Chicalote Pues ya Es un río Pero de otro tipo De aguas ¿Verdad? De aguas negras Del imperialismo Yanqui dirían Los doctos La verdad El problema Es que ese Ojo de agua Se secó A raíz De los pozos Y de los bombeos Que hicieron En otro estado Pero bueno El problema Es que ahí En ese pueblo En Ciénaga Grande Se crea Con fundo legal Y resulta Que la gente No se va Los mineros No se han de asientos A Ciénaga Aunque tuviera Su cédula real ¿Por qué? Pues porque No iban a dejar Solas las minas ¿Verdad? Nadie va a descuidar Su mina Sin embargo Hacia 1712 Surge la figura De don Gaspar De la Rañaga ¿Quién fue este señor? Bueno Fue este señor Fue Balanzario del Rey Fue un minero Muy creativo Pero también Dicen los escritos Muy piadoso Que comenzó A apoyar Tanto a Ciénaga Grande Como a Cientos Y comenzó El auge minero Antes no había bancos Se dedicaba también A apoyar las iglesias A comprar obras de arte Este Y también En esa época Don Gaspar De la Rañaga Es el principal promotor De asientos Que era la iglesia A plazas Casas reales Una cárcel Pero también Surge algo Que no está dentro De la historia Oficial Entre comillas ¿Verdad? Comienzan a importar Desde antes Desde los descubrimientos De asientos Esclavos negros Para las minas ¿Por qué? Pues porque había Fuerza de trabajo Gratuita Y eso nomás Les daban de comer Ahora Había un problema También En esos lugares Este También Los esclavos Pues solamente Vivían Hacinados En un lugar Que la gente Conoce como El galerón De los esclavos Que ojalá Y ustedes Conozcan Pero es interesante Porque esa Tercera raíz La vena negra Casi no se consideró ¿Por qué? Pues porque Yo me encontré La relación de negros En los documentos Que traje De Archivo General De Indias Y posteriormente Del Archivo de Chile De los jesuitas Ahorita les digo Porque Me los encontré En los inventarios Tenemos 600 burros 400 borregas 50 mulas Y 40 esclavos Porque no eran Considerados seres humanos ¿Sí? El considerar Al esclavo negro Como ser humano Fue posterior Cuando llegan Las ideas de igualdad De fraternidad De la revolución Francesa Pero también Cuando surgen Las ideas Del padre Alonso De Sandoval En un libro Que se llama Dista Oranda Salute metíopum Que significa Los negros ¿Acaso tendrán Tendrán derecho A la salvación? Y después La figura De San Pedro Clavel Bueno Pero resulta Que en ese lugar Llegan los jesuitas ¿Verdad? Y empiezan A desarrollar Una hacienda De beneficio Que es la hacienda Nada más y nada menos De cínega grande Una hacienda minera Pero también Tienen casas En asientos Los jesuitas Y tienen minas ¿Para qué? Pues para mantener El colegio De San Luis Gonzaga De Zacatecas Los jesuitas Tuvieron Tres grandes Digamos haciendas En esta zona Que fue la hacienda De Cínega grande Que fue la hacienda De Cíneguilla De los padres Aquí a un lado De Salto de los Salados Y la hacienda De Tetillas ¿Qué tienen que ver ¿Qué tienen que ver eso Con Aguascalientes? Bueno En aquel tiempo No existía Aguascalientes Pero resulta Que don Pedro Rincón de Ortega El fundador Del mayorazgo De Cínega Cínega de Mata Fue el que le donó A los jesuitas También Esa gran hacienda Ganadera Que es la hacienda De Tetillas Y don Gaspar De La Rañaga Le dona a los jesuitas Esta hacienda minera Y don Vicente De Saldívar Les dona la hacienda Serialera Que fue la de Cíneguilla Imagínense Esos tres emporios De haciendas Para apoyar A los jesuitas Entonces resulta Que con la sabiduría De los jesuitas Se desarrolla Un proyecto Hídrico Muy importante En asientos De hecho Los túneles Que en realidad No son túneles Son sistemas De captación De agua De lluvia Es interesantísimo Cómo la racionalidad De los jesuitas Llegó a toda esta zona A toda la zona De Cínega Para racionalizar La economía En ese sentido Pues Llega también La influencia De los jesuitas A esta zona El varón De Jumbo Lo cita también Pero en 1767 Dice Lucas Salamán Surge un culturicidio Que viene a afectar A toda América Y es la expulsión De los jesuitas De toda América Desde Alaska Hasta Tierra del Fuego Todos los jesuitas Son secuestrados Secuestrados Perdón No van a creer Que el secuestro De ahorita Ya tiene sus antecedentes De hecho Estoy terminando Un libro Que se llama El secuestro De los jesuitas En Aguascalientes Muy interesante Porque viene Don Felipe de Nueve Que es el que es mandado A secuestrar a los jesuitas ¿Verdad? Y es una orden secreta Y viene por ellos Al colegio de San Luis Gonzaga En Zacatecas Y viene a Ciénaga Grande y a Cieneguilla Y a punta de fusil Sacan a todos los jesuitas Para llevárselos A pie Hasta Veracruz Y de Veracruz A Bolonia Donde fueron Este Aceptados Nomás Por el Papa En calidad De exiliados ¿Qué pasó en esto? Bueno, pues que el rey Se pelea con los jesuitas Y se los llevan A todos ellos Porque ellos estaban Creando un imperio Dentro de un imperio Los que defendemos La posición jesuítica Decimos que ellos Estaban creando El reino de Dios En la tierra Y el rey decía Que no Que el único rey Era él Y él tenía Que tener Su desarrollo económico El gran pleito Con los jesuitas Era precisamente De que ellos Desarrollaron Un concepto comunitario De riqueza Entre los indígenas Una armonía Entre ese mundo Cristiano Católico Pero de armonía Con la naturaleza Y vinieron esos problemas Las propiedades jesuitas Curiosamente Pues vienen Este Una ley Donde se les quitan ¿Verdad? Pero ¿A quién creen Que se las dan? Nada más y nada menos Que a Don Pedro Romero De Terreros ¿Les suena? Bueno Pues fue el hombre Más rico del virreinito Nada más y nada menos Era como el Slim De aquella época ¿Verdad? Se lo dan A menos de la mitad Del precio ¿Sí? Y entonces viene a ser Dueño de todas estas Cienas y de todas Estas minas De la región El señor que fundó El monte de piedad Resulta que este señor Bueno pues se crea Con toda la Se queda con toda la riqueza Posteriormente se la vende Al conde de regla Y comienza una época Ahora sí De altibajos De De repente Grandes Emporios De metal Pero después Comienzan bajas También hay muchísimas Crisis económicas Por cuestiones del temporal Y comienza Otra vez ese descubrimiento De otras minas Dentro de asientos Como vemos Pues ha sido Esa es la historia De los minerales De repente Gran riqueza De repente Se quedan desolados Porque viven Están determinados Por ahora sí La bolsa de valores ¿Verdad? Este Es muy importante Hablar de la independencia En asientos Porque hacia 1810 El padre Hidalgo Dicen En 1880 Entre 1808 y 9 Este visita Asientos A un amigo de él Que se llamó Lino Castellanos De hecho De hecho Ese cura Fue catalogado Como subversivo Cualquier semejanza Con la realidad Es mera coincidencia Este Fue catalogado Como subversivo Y se generaron Varias células Guerrilleras A favor del padre Hidalgo Y muchísimos Mulatos Esclavos Toda la gente Que estaba en la esclavitud Se fue Con el padre Hidalgo El El conde Este Posteriormente Pues desde la revolución Bueno Siguen los dueños Siguen siendo dueños Los Los grandes Terratenientes Y viene otro problema Cuando las leyes de reforma Afectan Está bien A las propiedades De la iglesia Pero también A las organizaciones Nosotros diríamos Ahora sí No gubernamentales Que organizaba la iglesia Que eran las cofradías La cofradía Del señor del Tepozán Era dueña De minas Era dueña De muchísimos Ganados Eran niñas riquezas Todo eso se termina Y Otra vez Vuelve a pasar A otras manos De otras De los gobiernos Bueno Así con esa historia Pues Se va desarrollando El mineral De las cosas Más importantes De este De este mineral Es que Aparte de los Libarra De los Tolosa De los jesuitas Pues llegan los Bubenheim A este lugar La Zarco Bubenheim Llega A enriquecerse De esta zona A generar empleos Entre comillas ¿Verdad? Pero también se va Cuando viene La experiencia De la revolución ¿A qué queremos Llegar Simple y sencillamente A mí me gustaría Concluir esta parte De que la historia De asientos Es una historia De riqueza Pero de riqueza Para unos En la cuestión Mineral Actualmente De lo que se trata Es de que esa riqueza Minera Y esa riqueza Histórica Y simbólica De sus templos De su riqueza Pictórica De su riqueza Arquitectónica Pase a la comunidad Por eso hemos Trabajado En que las asociaciones Civiles En que la comunidad Se adueña De todos esos bienes Por eso precisamente No necesariamente Lo económico Es lo que determina Hay otros valores Como por ejemplo El maestro De Siderio Macías Silva Que fue el autor Del lema Universitario Salud Era de asientos Harriet Doer Que fue una de las Escritoras Interesantísimas Muy importante Dentro del realismo Mágico En los Estados Unidos Crea un libro Que se llama Piedras para Barra Es una novela Que está enmarcada Dentro de esta corriente Que todos lo leyeran Y un grupo Que yo encontré Dentro de mis estudios Etnomusicológicos Que son de Oriente África Lo encontré ahí En son de Oriente Porque tienen un marimbol Marimbol es un instrumento Africano Que proviene de Zimbabue Y significa Mbira Mbira es una diosa La diosa de Zimbabue Y entonces cuando tocan El marimbol Se están conectando Con los dioses africanos Esto quedó En el inconsciente Colectivo En el son En la música De asientos Pero lo podemos encontrar Todavía en el léxico Todavía dicen Tiene una bemba Muy grande Tiene unos labios Muy grandes Vamos al huateque Ah A la fiesta de negros ¿Sí? Existe todavía Dentro de la gastronomía El tazajo ¿Sí? De influencia africana Pero sobre todo La comida Del cerdo Las carnitas Los chicharrones Toda esa gran influencia Gastronómica Proviene de África Pues muchísimas gracias A Víctor Porque realmente Nos hizo un súper recorrido Él me decía Que como en tan poco tiempo Podía hacer Este recorrido Por la historia De Real de Asientos Y bueno Pues me gustaría Nada más Después de estos antecedentes Comentarles Que Asientos Fue declarado Pueblo Mágico En el año 2006 Y pues con esta declaración Me gustaría entonces Que Alfonso nos platicara ¿Cuál fue el proceso Que se siguió Para que Real de Asientos Fue un pueblo mágico? El proceso que se siguió Fue que Pues nos llegaron Invitaciones De otros pueblos mágicos De convenciones Ya a pueblos mágicos Reuniones Que nos hacían Para Les hacían reuniones A todas las direcciones Del municipio Para que Todas colaboraran En eso Y Visitas A las convenciones Por ejemplo A Taxco A San Miguel de Allende A San Cristóbal A Real de Catorce También fuimos Y Allí Le Le decían a uno Que era lo que tenía Que hacer Para Para Entrar dentro De De pueblos mágicos Por ejemplo Que tenía uno Que mantener Todo Su pueblo limpio Y Le daban a uno Capacitaciones De cómo De cómo De cómo Ser De cómo Comportarse Ante los turistas Allí De eso Tenemos O sea Dos años Ya Ya existían Esos 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 Bombas Allí No Nacieron Tampoco En asientos Las trajeron En asientos Y Pues Hemos hecho Un sacrificio Muy grande Porque el pueblo Si ustedes se fijan El pueblo El pueblo De pueblos mágicos Guadalucha Si si ustedes miraron Un trencito Allí Ese yo lo tracé Yo lo estuve cortando Y el soldador Estaba soldando Lo tuve que Operar yo O sea Manejar Andar en el volante Un año y medio Allí Y sin cobrar nada Yo no cobraba Y si pues O sea Hicimos mucho trabajo Jaime Guadalupe Posada Pues nos ayudó mucho En eso Anduvimos juntos En ciertas Convenciones Que se hicieron Para Para lograr El nombramiento De pueblos mágicos Que nos dieron Muy bien Alfonso Gracias Este Bueno Al final de cuentas Pudiéramos comentar Que en Real de Asientos Se generó también A través del trabajo De estas personas Impulsado en ese momento Por la Secretaría De Lo que ahora es La Secretaría de Turismo Del Estado Se conformaron Grupos de trabajo Se conformó un comité Y que incluso Ese comité Si no Este Mal recuerdo Pues ahora Es una asociación civil Además del comité Institucional Que manejan Los criterios De pueblos mágicos Y en ese sentido Me gustaría preguntarle A Belén ¿Cuál es la visión De los habitantes Belén Que tienen En Real de Asientos Al ser convertidos Al ser convertidos En pueblos mágicos? Bueno Pues la visión Es buena Porque Al inicio Cuando empezó esto De los pueblos mágicos Al mes En este caso Nos visitaban 100 personas Ahorita En una semana Nos están visitando Arriba de mil personas Ahorita ya hay Lo que Se está construyendo Un hotel Otros restaurancitos Lo que es Las fachadas Se bajó un recurso Para las fachadas Del centro histórico De algunas calles Del pueblo Al inicio La gente Pues miraba La gente La del pueblo A los turistas Los miraba Como extraños Gente rara Que llegó al pueblo Cuando es un pueblo Fantasma Entonces ya La gente Se va Acostumbrando A ver a esa gente A tratarla Ya personas Han hecho Sus artesanías Propias Con recursos Naturales Lo que es El nopal Maguey Pues ahí Es lo que Si apuesta Que Asientos Tiene futuro ¿Cómo se ha sentido Usted como guía De turistas Que lleva ya Más de 10 años? Bueno Yo me he sentido Más que nada Satisfecha Porque al inicio Pues Si mirábamos Con tristeza Que Abríamos Lo que es El servicio Ahí De los túneles Al día No nos visitaba Nada Ninguna persona Pero con esa fama Vamos Con la misma Gusto Con el mismo gusto De ir a abrir Otro día Y abrir Nos visitaron Dos personas Es bueno Siempre estar Constantos Constantos Allí Y dicen Que el que Persevera Alcanda Y como les digo Ahorita Ya tenemos Más de mil personas A la semana Y nos han visitado Personas Que han visitado Otros pueblos Mágicos No nos quedamos Muy atrás Porque Sobre todo El servicio No sé Si algunas De ustedes Personas Nos han visitado Y han tenido Un servicio Así Ojalá Que hayan venido Con buen sabor De boca Así Mucha gente Se ha ido Con un buen sabor De boca Y es lo que Esperamos Que De hoy en adelante Y siempre Redoblar esfuerzos Y Estar siempre En la lucha Para que Se conserve Este pueblo Mágico Porque Asientos Tiene mucho Futuro Asientos Tiene bastante Potencial Y tenemos Ganas De trabajar Sobre todo Teniendo ganas Eso es lo Importante Gracias Belén ¿Con qué Empresas Turísticas Cuenta actualmente Asientos Bueno Ahorita cuenta Con una Asociación Civil Que es la Que está Operando Voluntarios Son Sobre todo Voluntarios Porque Como dice Mi compañero Poncho Él trabajaba Sin sueldo En el TEN Ahora Ahorita Esa asociación Sigue luchando Por eso Para que Se saque Esto adelante Sin sueldo La asociación Trabaja En lo que Es en el Trenecito Si a mí Me toca Vender Los boletos No tengo Sueldo O si no Tengo tiempo Yo voy a Pagar Para que Venda Los boletos Y es la Asociación La que está Luchando Para Para esto Alfonso Nos pudieras Platicar Que otras Empresas Se han Generado En asientos Parece ser Que ustedes También están Construyendo Un servicio De hospedaje Si Mira Se está Construyendo Son hoteles Los que Se están Construyendo Ahí Empresas Empresas Pues Nada más Las que Por ejemplo Los Servicios Que llevan Aquí La La de Aguascalientes La gente A real De asientos A visitarnos Pero Allí en asientos Los señores Que están Construyendo El hotel Unos ampliaron Porque ya ampliaron Hoteles También Y Y la La misma Gente La misma Gente Está Antes Ustedes Iban Hace En el 2006 Ustedes Iban a asientos Y no hallaban Donde comer Nada Ni siquiera Para decir Oye Ahí venden Una gordita Un taco Una torta Nada Ahorita si van Ya se encuentran Mínimo Diez Doce Locales Donde Puedan Ustedes Ir a comer Porque O sea Así nos Nos ayuda Mucho Lo de puros Mágicos Porque La misma Gente Que empieza A ver Los nuevos Turistas La misma Gente Empieza A revivir A empezar A hacer Negocios Ya sea De comida O De todas Clases Hasta de Frituras Hacen Negocios Agua Fresca Y todo Todo lo que Ellos creen Los artesanos También Porque ahí Tenemos Artesanos De lo que Les decía Anteriormente Todas las Bombas Que había En todo El bajío De Zacatecas Todos los cubos Para las bombas Los llevaban de ir a cientos Los hacían los alfareros Había una Una hilera De En un arroyo Había una hilera De cuevas En esas cuevas Estaban todos los artesanos Allí hacían sus Soyas Sus macetas Sus jarros Sus platos Toda la loza Ahí la hacían Y ahorita Ya las cuevas Se acabaron Ya nomás Quedan unos artesanos Que en su propia Casa Trabaja Pero antes Iba usted a esas cuevas Y allí había Toda clase De loza Jarros Platos Hoyas Todo Las ollas Esas grandes Que se usaban Antes para el agua Que las ponían En un horcón Yo no sé Por qué les dirían Horcón Eran unos palos Con tres picos Y allí sentaban La olla En medio Y decían Horcones Pero siempre Siempre Ha existido Eso de que De Lo Pues lo del Pueblo mágico Que sí O sea Sí Pone a la gente A trabajar Muy bien Gracias Alfonso Y bueno Ahora le preguntaríamos A Salvador Salvador ¿Cómo ha impactado En lo cotidiano En la vida cotidiana De tu localidad El que se haya nombrado A cientos Como Pueblo mágico? Muchas gracias maestra Pues más que nada Para nosotros Es un orgullo Haber tenido esta Dominación Como Pueblo mágico Ya que para nosotros A lo mejor A través del profesor Guadalupe Posada Y personas que Que la acompañaron Para lograr Este tipo De nombramiento Decimos Que es muy Muy fácil Llegarlo Pues posiblemente Sí es Es fácil Llegarlo Pero también A lo mejor También es Difícil Mantenerlo Y para nosotros Nos ha impactado Muchísimo Ser renombrado Como Pueblo mágico Porque Ya lo decía El doctor Víctor Solís Contamos con Muchísima riqueza Histórica Contamos con Monumentos históricos Que desgraciadamente Nosotros mismos Habitantes De De Real de asientos Propios Habitantes O estado de Aguascalientes No conocemos Lo que tenemos En historia En lo particular Les Platicaba por aquí Algunos compañeros Antes de De comenzar Esta Esta videoconferencia La semana pasada Estuvimos en un Congreso Nacional De De Turismo En la ciudad De León Guanajuato Y nos daba Con ágil Lo personal Porque todos Hablamos En las vacaciones De irnos a las playas Vamos a divertirnos Y desgraciadamente No conocemos Lo que tenemos Aquí en México Y desgraciadamente No conocemos Lo que tenemos También aquí en Aguascalientes Que tenemos Muchísima historia Y que debemos De conocerla Porque pienso Yo Creo que es Interesante Importante Conocer Nuestros antepasados Conocer Nuestras raíces Visiten Real de asientos Real de asientos Tiene muchos Lugares Atractivos Que son de interés Para todos nosotros Y más para la historia Que repito Desconocemos Son bienvenidos A Real de asientos Contamos con varios servicios Decía la compañera Belén Años anteriores No contábamos O no teníamos Este Que ofrecerles Al turista Había ocasiones Que es cierto Si llegaba el turista No No encontraba En donde comer Desgraciadamente Hasta nos daba Nos daba tristeza Nos daba pena Que nos visitaran Sin tenerles que ofrecer Hoy El día de hoy Ya se encuentra Con más Este Más que ofrecerles Más lugares En donde pueden acudir Ustedes Y Sobre todo También Lo más importante Y es un orgullo Para nosotros De que Real de asientos Fue muy importante En Aguascalientes Y muy importante También en México Ok Gracias Salvador Ustedes ¿Tú crees que Se han generado Algunas problemáticas Desde que se nombró Pueblo Mágico En Real de asientos ¿Ha habido algunas problemáticas? Claro que sí Una de las problemáticas Para nosotros Y creemos Que es la más importante Es de que Falta darle seguimiento No es nada más Asientos Ya está nombrado Como Pueblo Mágico Pero también A veces Falta Por parte De De las instituciones Gubernamentales Darle más apoyo Más interés Y eso Y eso es lo que Yo pienso Que sí Nos está faltando Y tenemos Esa Esa Problemática Ok Por último ¿Qué significa Para ti Vivir en un Pueblo Mágico? Vivir en un Pueblo Mágico Repito Es un Es un orgullo Porque En México Creo que somos Hasta ahorita 52 Si no me Si no me equivoco La cantidad 52 Pueblos Mágicos Y Les digo Es un orgullo De que nosotros Si podemos Estar A otro nivel De otros Pueblos Mágicos Que desgraciadamente También no No conocemos Pero hemos estado Visitando algunos Y creo que No estamos Abajo de ellos Sino que sí Tenemos mucho Que ofrecerles Y estamos también Para estar Compitiendo A nivel Nacional Con los otros Pueblos Mágicos Y les digo Es bonito Que se haya Hecho esto Dado este Esta denominación Como Pueblo Mágico Real de Asientos Porque sí Creo que sí No lo merecemos Muy bien Muchas gracias Salvador Bien Pues pasaríamos Ahora con el Profesor Posada Nuevamente Para que nos Platique Qué beneficios Se han aportado A la comunidad Desde que se Formalizó el Nombramiento De Pueblo Mágico Bien Gracias Retomando un poco La idea De las etapas De desarrollo De Real de Asientos Como Pueblo Mágico Recordaremos Que la primera Etapa La llamamos El Talachazo Del Muerto La otra Esos agujeros No se hicieron Solos Y esta tercera La que está dando Ahora La llamamos La Nueva Época Y en verdad Hay un despertar Un crecimiento Hay una aceleración Importante En este desarrollo Ustedes saben Que recientemente La actividad Minera En Asientos Ha resurgido Después de casi 60 años De total abandono Ahora Ahora está Declarado Como uno De los sitios Mineros Más Más Importantes Del País Entonces Esto conlleva Beneficios Pero también Lógico Crea problemas Impactos Negativos Y en este caso El turismo Actúa Como un agente Regulador Mediador De un desarrollo Más sustentable Más equilibrado Más sano Así que los beneficios Que se están dando Ahora Y con el Respaldo Gubernamental Hay que decirlo También aquí En este momento Que se está dando Por parte del gobernador Del estado El presidente Municipal De la secretaría De turismo Y de instituciones Educativas Como la universidad Que tiene un equipo Importante De gentes Permanentemente Trabajando En favor Del conocimiento Y la difusión De real De asientos De investigadores Como es el caso De Víctor Aquí presente Que incluso Hago un paréntesis Para citar Uno de los descubrimientos Que él ha hecho Se ha mencionado Que la primera escuela Pública De Aguascalientes Fue la de La escuela de Cristo Y Víctor Encontró datos En los cuales Se afirma Que esta La escuela Pública Que se erigió Por primera ocasión No fue aquí Sino en Real de asiento La escuela Para niños pobres ¿Es correcto? Bien Entonces Con todo este apoyo Que colateralmente Se tiene Y con este trabajo Que ustedes Lo han conocido Ya en estas expresiones Artesanas Sencillas Pero muy apasionadas De sus principales Protagonistas Asiento está entrando En una nueva época En verdad Antes Ustedes lo ven En esta lámina El abandono Ahora la conservación Esa imagen Del abandono Representa Más de 500 libros Del archivo Parroquial Así Tirado De esa manera Y ahora Está totalmente Clasificado Totalmente Digitalizado La pinacoteca También Podemos apreciar El rescate Que se hizo Al respecto Tendremos otra Imagen Bueno Los recursos Inundados Estos eran Los túneles Que se han Vuelto En un Pivote importante De la atractividad Turística De asientos Ahora Estos atractivos Están Desarrollados Con la cotidiana Fuerza Del trabajo Esto es El panteón Que también Tiene ya Una importante Activación Tanto en el día Como en la noche Este Antes También el Descubre La casa Del minero Vean ahora La imagen Recuperada Que se tiene Y no es Crear nuevos Escenarios Es retomar Las bases De lo que Se tenía Antes Lo habíamos Ya señalado Esa inhibición De la actividad Minera Ahora En total Activación Es impresionante El paisaje Que van a ver Ustedes Cuando vayan A Real de Asientos En este aspecto De la minería Antes Estos eran Oficinas Ahora Está Por elegirse Allí O por crearse El Museo Real de Asientos En este espacio Rescatado Muy muy bonito Este es un interior Precisamente De este Museo Real de Asientos Que tomará En particular El tema Del Camino Real de Tierra Adentro Una propuesta Museológica Muy interesante Que está Siendo Víctor Solís Bajo el concepto De un centro De animación E interacción Cultural No es un museo Cualquiera Será un museo Vivo Aquí tenemos El grupo De Son de Oriente Del cual nos hablaba Víctor Un orgullo Lo de Este El obelisco Que también Ahí faltó Hablar un poco Más al respecto Pero En esas monedas Que se muestran Son monedas De bronce De muy buen tamaño Y en cada uno De sus altos Relieves Se cuenta La historia De la minería De la religión Y de la conquista Estas son Imágenes También De la nueva Cara Que tiene Ahora Real de Asientos Son más De tres kilómetros De imagen Urbana Los que ahora Dan la bienvenida A los visitantes La aportación Que han tenido La federación El estado Y el municipio Es muy significativa Y más allá De las cantidades Aplicadas Que para otros Puede ser Grandes O muy pocas Lo más importante Para nosotros Es la mejora Y las estrategias Que se han seguido Seguido para la aplicación De recursos No solo imágenes Sino estrategias De servicio Como la creación De esta plaza receptora Asientos No tenía No tenía O no tiene Hasta este momento Un mercado Con esto Vamos a tener Un centro de activación La plaza receptora Es muy importante Porque se convierte En una estrategia De regulación Del comercio informal Del transporte público Y de la activación Turística Y finalmente A reserva De lo que digas Las repercusiones Del turismo Se pueden ilustrar En esta imagen El cambio buscado Va más allá De la fachada Y señalamos Ahí en pequeños Círculos rojos Los acentos Que cada uno De sus moradores Se está dando A su nuevo espacio Por eso El cambio buscado Comienza A manifestarse Gracias profesor Sí efectivamente Ya es la aportación De la comunidad Lo que ya se está Trabajando En asiento Y bueno pues ya Para finalizar Me gustaría Nada más Comentarles Que la universidad También Conscientes Obviamente Del papel social Que tenemos Hemos realizado Diversas investigaciones En real de asientos Tratando de apoyar Un poquito La gestión Se han hecho Se han hecho Investigaciones Aproximadamente Desde el 2009 O creo que Desde el 2007 2009 Constantemente Hacemos estas Investigaciones Sobre Qué piensa la gente En asiento Sobre el desarrollo Turístico El perfil De los visitantes Que se tiene Y bueno incluso Hasta pues Tesis Se han Generado Por obviamente La El querer Apoyar A esta comunidad A esta localidad Y pues bueno Nosotros creemos Que también Como universidad Hemos tratado De poner Nuestro granito De arena Y bueno pues Para finalizar Pues nada más Me gustaría Agradecer Por supuesto A los panelistas Que hoy Nos acompañan Por supuesto También al maestro Arturo Silva Que es el responsable Del Nodo CINED Al licenciado Néstor Hernández Y Alfonso Que están en cabina Y que pues nos han apoyado Al licenciado Simón Pérez Que la verdad También ha sido Gran colaborador De este evento Y por supuesto A las autoridades Universitarias Tanto a la dirección General de difusión Y vinculación Dirigida por la maestra María de Lourdes Chiquito Díaz Como del centro De ciencias económicas Y administrativas Encabezadas por la decana Doctora María del Carmen Martínez Serna La maestra Rosa María Angélica Chadi Jefa del departamento De turismo Por supuesto El apoyo Del instituto cultural De aguas calientes El ayuntamiento De asientos Y la secretaría De turismo Del estado Y por supuesto Que bueno que nos acompañan Pues muchas gracias Público asistente Pues le pasamos El mando a Colima Que es quien va a dirigir La sesión de preguntas Y respuestas Sí gracias Agradecemos a los ponentes Y daremos paso A la sesión de preguntas Y respuestas La dinámica será la siguiente Se podrán hacer dos preguntas Por sala Y se responderá Una pregunta a la vez La Universidad Autónoma De Chihuahua ¿Tiene alguna pregunta O comentario? Muchas felicidades A todo el panel De aquí de la Universidad De Chihuahua No tenemos ahorita Por lo pronto Preguntas Gracias Gracias La Universidad Autónoma De Tamaulipas ¿Tiene alguna pregunta O comentario? Buenas tardes Sí, sí tenemos Este Mi pregunta es Sobre las minas Más o menos ¿Cuánta gente Trabaja en ellas Tomando en cuenta El número de habitantes Del pueblo? Otra de ellas Es ¿Qué tipo de mineral O sea Es el que más Extraen de ellas? Y otra pregunta sería ¿Las minas Son del pueblo De algún particular Del gobierno? ¿O cómo se maneja eso? Mira Te voy a contestar Las preguntas Las minas Extraen Los tipos de mineral A veces Son cinco minerales Es Plomo Que es el que más Extraen Sin Plata Y cobre La cantidad de gente Que trabaja del pueblo Puede ser que sea Es que hay pueblo Hay gente de todo el país De todo Hay alrededor de 600 personas Más o menos Del pueblo Pues está trabajando La mitad 300 personas Y las minas No son del pueblo Son de Carlos Slim A nosotros Nada más nos pagan Mil pesos Por semana Ok Muchísimas gracias ¿Alguna otra pregunta Comentario Tamaulipas? Por parte de Tamaulipas Sería todo Muchísimas gracias Felicitaciones La Universidad Autónoma Del Estado de México ¿Tiene alguna pregunta Comentario? Hola Antes que nada Bueno Felicitarlos Saludos a A todos En el nodo Dayana Aguascaliente Realmente Felicitamos Porque ya vemos Una madurez Ha sido una De las mejores Presentaciones Que hemos observado Porque Hay una madurez En el manejo Propiamente De la videoconferencia El guión Que se estableció También No ponemos A duda Esa capacidad De organización Los ponentes También De manera excelente Nos explicaron Y nos llevaron Toda la La temática También Bueno El manejo De cámaras Todo el manejo Tecnológico Creo que Realmente Es a lo que Queremos llegar En cada uno De los nodos Que realmente Desde la organización La información La temática La orientación A los ponentes El manejo De toda la videoconferencia Y el aspecto Tecnológico No nos cabe duda En reconocer Que la Universidad De Aguascalientes Realmente Es una de las punteras En el manejo De todo esto Y nos sentimos Pues muy orgullosos De que participen Como nodo Y que también Estén participando En esta iniciativa De crear Buenos ciclos De videoconferencia Que nos permitan Encontrarnos Llevar Identificar Que se está haciendo En cada una De las regiones En este caso Ahorita Con lo de pueblos Mágicos Y felicitar También al pueblo Mágico Porque de lo que Vislumbramos Hasta ahorita De las llevadas Hasta aquí De las presentadas Aquí ya se observa Un modelo Yo pienso Que es muy importante Que este pueblo Mágico Pueda aportar Un modelo De la gestión De un pueblo Mágico Porque tiene Todos los elementos Tiene el elemento Pues político Tiene el elemento De unión De trabajo De todos los entes Tanto federal Municipal Asociación civil La misma población Capacidad Que participa Para ello Y que Tiene un interés Y que vive El programa Y vive el pueblo Mágico Como tal Se ve el impacto Que ha tenido Y se ve Cuando el recurso Realmente Que se da De la federación Pues se maneja Con un impacto Pues adecuado Y que realmente Te pueda llevar Un beneficio A la población Pues realmente No nos Reza más Que felicitarlo Pero también Creo que sería Importante No sé Maestro Arturo ¿Verdad? Ahí por parte De la Universidad La Mejor un proyecto Describir Describir Un modelo Un modelo Un modelo De apoyo Con el pueblo Mágico Y con la universidad Y a lo mejor Editar Esta experiencia A través de un libro Que sería realmente Algo increíble Para los pueblos Mágicos Existentes Pero también Para aquellos Que quieran ser Y con los perfiles De los participantes Que se debe de hacer Manuales Creo que El pueblo Mágico Ya está entrando A una Pues a un grado De consolidación Muy interesante Pues no nos resta Más que agradecerles Y esperemos Que este enlace Pues sirva también A otros pueblos Mágicos Pero también Para enriquecerlos A ustedes Muchísimas gracias Por querer participar Y felicitaciones Hasta el manejo Del escenario Fue increíble Muchísimas gracias Muchas gracias El nodo periférico De Valle de Bravo ¿Tiene alguna pregunta O comentario? Sí, gracias Buenas tardes Primero que nada Mandarles un saludo Desde Valle de Bravo Felicidades Por el trabajo Tan ardo Que han hecho Tan Tan de hombro Con hombro Con la ciudadanía Este Tengo dos preguntas Quisiera hacer más Pero bueno El tiempo No lo permite Una de ellas es ¿Cómo manejan ustedes Este Como Pueblo Mágico La parte antes De ser Pueblo Mágico Con el turismo Que les llegaba Y ahora como Pueblo Mágico En situación A este Al comercio ambulante En situación A la infraestructura hotelera Y a los servicios Que están proporcionando Bien En este aspecto La actividad Turística En Aguascalientes Perdón En Real de Asientos Ha ido incrementando Ha sido muy gradual Y Partimos también Del hecho Y de la bondad Las razones A lo mejor Es la inactividad Que había O la pobreza Que había Que desde lo persisten Todavía muchos acentos De esto Pero en cuanto Al ambulantaje No tenemos Realmente problema Porque no había Ni quien vendiera Ahora sí Ya comienza a darse Y antes de que Eso Nos Nos rebase Precisamente Recurrimos A esta estrategia De la plaza receptora Y de servicios Y aplicando también Desde luego El código urbano El reglamento De imagen urbana También Que nos permite Regular esto Ambulantaje Prácticamente No hay ese problema En Real de Asientos Está bien atendido Por las decisiones Del cabildo Perdón Sobre lo de La atención A los visitantes No es todavía Muy apabullante La presencia De visitantes Es manejable Más bien Nos hace falta Todavía Mucha oferta De servicios De lugares De hospedaje De lugares Más dignos Para alimentarse Para recrearse Para descansar Porque estamos Enfocados Todavía Apenas A rescatar El valor histórico De lo que tenemos Pero todavía Nos faltan Más estrategias Para que la gente Lo disfrute De diferentes De diferentes Se está impulsando Ya Están haciendo Nuevos servicios Y creo Que podemos Ir a la par De la demanda Gracias Una pregunta más A partir de su nombramiento De Pueblo Mágico ¿Cuál es el proyecto O la acción O el programa Que han realizado De más importancia Durante el transcurso Que tienen Tenerlo Y por último Como Como nosotros Como turistas Como visitantes Los cinco lugares Que no podríamos dejar De visitar En real de asientos Sin duda El más importante Proyecto Es la ciudadanización Del mismo Sin esto Asientos Ya no fuera Pueblo Mágico Hace tiempo Porque gracias A esta estrategia De ciudadanización Ya han pasado Incluso Algunas administraciones De diferente color Y esto persiste Esto permanece Esto nos dice Que la garantía De permanencia Lo dan Los proyectos Ciudadanizados Creo que ese sería El aporte Más importante Que tiene Real de asientos Para los pueblos Mágicos Lo que no hay Que dejar De visitar Bueno pues Escogemos Los túneles Y la pinacoteca El panteón El galerón De los esclavos El hundido Y con eso Nos llevaremos Ya una imagen Muy general De lo que es Real de asientos Vayan también Al cerrito De los flojos Que yo creo A muchos Nos acomodaría Muy bien Estar ahí Un buen rato Muchas gracias A ver Me quedó Un poquito Abierta La situación Acerca de los Programas O acciones La pregunta Va enfocada Respecto al Recurso Que otorga Sectur y Gobierno Del Estado En el caso de ustedes Y el municipio El tipo de acciones O de obras Donde están Enfocando Ustedes Ese recurso Que se les Proporciona Bien Correcto El recurso Que se ha aplicado Nosotros lo hemos Manejado Principalmente Con la Con la visión De activar Es muy fácil Aplicar Todo el recurso Que llega A imagen urbana Y nos quitamos De problemas Pero son Estrategias De aplicación Que duran Dos, tres años Y no se conservan Si no hay activación Entonces nosotros Hemos diversificado La aplicación Del recurso Gracias al apoyo De la Secretaría De Turismo También que respalda Estas posturas Que a veces Contradicen Las instrucciones Que llegan En cuanto a La etiquetación De recursos Y lo diversificamos Hay imagen urbana Hay creación De nuevos servicios Hay potenciación De nuevos atractivos Entonces básicamente A eso se va A desarrollo De nuevos servicios Desarrollo De nuevos atractivos Imagen urbana Activación Y no en gran medida A difusión Creo que ahí todavía Adolecemos En gran parte De esto Muchísimas gracias Por las respuestas Y bueno Por último Hacerle una invitación A todos los pueblos Mágicos De la república Que a ver Si nos pudiéramos Poner de acuerdo Para hacer un Un programa O algo Donde nosotros mismos Nos invitáramos A conocer Los otros pueblos Mágicos Para no solamente Quedarnos con la idea De que pues Si soy pueblo Mágico Pero no conozco Otros lugares Podemos apoyarnos Igual Hombro con hombro Y pues no sé Darnos a conocer Otras tierras distintas Muchísimas gracias Por el espacio La Universidad Autónoma De Chiapas ¿Tiene alguna Pregunta o comentario? Bueno En el transcurso De decisión De preguntas Y respuestas Han sido despejadas Las dudas Sin embargo Hay una que me inquieta ¿Tiene algún significado El nombre Real de asientos? Bueno El significado es Un real Porque pues Se sobreentiende Que eran partes Del rey ¿Verdad? Y quien cede Esas tierras Fue precisamente El virrey de Mendoza Porque su yerno Don Diego de Ibarra Se casó con su hija Y le regaló Ahí nomás Hasta donde te llegue La vista Entonces real Y asientos Porque era el asiento De Don Diego Y así se quedó O sea con ese nombre ¿Verdad? Real y minas De asientos de Ibarra Don Diego de Ibarra Pues fue uno de los fundadores De esta parte Del centro norte de México Importantísimo De origen vasco Esta pregunta Creo que es muy importante La que usted hace Porque la herencia Cultural vasca Se manifiesta En la gastronomía Se manifiesta Por ejemplo Los dulces de leche Esos que conocemos Bueno pues son De origen vasco Este También El juego De pelota Que también Tiene antecedentes Fri hispánicos Pero también Lo impusieron Por la pelota vasca Y de hecho En Zacatecas Toda la parte norte De Zacatecas Y en centro Se juega mucho rebote Ni siquiera se le conoce Como juego de rebote Y ellos le dicen A los juegos Le llaman contiendas Todavía utilizan El español del siglo de oro No es para que veamos La influencia Del país vasco A lo mejor Por eso somos separatistas No sé si conteste Su pregunta Pero bueno A grandes rasgos Eso sería Sí Muy acertada La respuesta Y felicidades A todos los ponentes La Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo ¿Tiene alguna pregunta O comentario? Gracias Solo felicitarlos Está muy enriquecedora Toda su Información Que nos han vertido En este momento La Universidad Autónoma De Guascalientes ¿Tiene alguna pregunta O comentario? Este Igual No sé si tengan Alguna pregunta Un segundo Ahorita Bueno la pregunta Que quieren hacer Es acerca De los chichimecas Ahorita Hola buenos días Mi nombre es Luis Sánchez Desarrollo económico Del municipio De Jesús María Me causa mucho Placer escuchar Alguien que sabe De lo que habla Y como los demás ponentes Desde luego Pero me llama Mucho la atención Víctor Solís Su capacidad De recordar Y de hacernos Llevar en un viaje mental Toda esta historia De México Chichimeca Me quedo de ver eso Bueno Para mí es un gran problema Sintetizar en 20 minutos Una historia Que aún Ni siquiera se concluye Pero mire Desde que estudié En la universidad Yo estoy como En el evangelio A mi me gustan Las migajitas Que tiran Mis grandes maestros Y mis grandes investigadores Yo les estudio Y me di cuenta De que Ni los esclavos Ni los indios Estaban investigados Por mis grandes Compañeros Y amigos Que quiero tanto De la universidad Y yo me orienté Precisamente Hice un libro Sobre Jesús María Sobre Chicahuales Que está en Academia.edu Gratis Si alguno de ustedes Lo quiere bajar Es gratuito Me da muchísimo gusto Porque son más de 1700 visitas Que han bajado el libro Y ahí hablo precisamente Sobre esta cuestión De los chichimecas Mira Hablar de chichimecas Es hablar De una generalidad Hasta despectiva Y eso no le digo yo Lo dice el maestro Philip Wine Powell Que fue uno de los Grandes investigadores De esta zona Chichi Es chupar Por eso Así se le llama A esa parte De la mujer ¿Verdad? Chichi Mécatl Sangre Se les llamaba Los chupadores de sangre Porque era una generalidad De hecho Existe aquí en Aguascalientes Lo voy a contestar Con algo muy gráfico Existe una danza De orígenes huachichiles En esta zona También que de hecho Se celebraba en asientos Pero a raíz de la migración Y todo esto Se acabó Es la danza de indios En esa danza de indios El punto fundamental Es que los indios Todos ataviados De rojo Porque eran huachichiles Huachichil En agua Significa cabezas Pintadas de rojo Que se pintaban Con la tuna cardona ¿Verdad? Y yo creo que fueron Los antecedentes De los punks Y de los tintes De las mujeres ¿Verdad? Que se pintan de rojo Pero desde aquellas épocas Se utilizaba eso De manera ritual Y en esa danza Al final Hacen Un círculo ritual Matan al español Al conquistador Y se comen El corazón ¿Sí? O sea simbólico Claro, ahora ya le ponen salchichas Y cosas de esas ¿Verdad? Pero resulta que Este es el culmen De esta danza Que se celebra todavía En Mesillas Y en Tepezalá Y es importante Porque es un ritual Huachichil Este mismo ritual Huachichil Lo encuentro En la hacienda De San Ignacio San Ignacio Ya ahorita Ya está por ahí Aquí en Aguascalientes Ya se lo comió la ciudad Pero ahí había una fiesta El día de San Ignacio Y ahí la tradición era Tomar colonche Y ir todos de blanco Y pintarse todos de rojo ¿Sí? Ah, pero fue Ese ritual chichimeca Ese ritual huachichil ¿Verdad? Se trostergó Hasta 1960 Y se desarrolló En San Ignacio Fíjense nomás Hasta dónde llega El inconsciente colectivo Ahora Pues ya nomás Se toman bebidas rojas Y ya se convierten En huachichiles ¿Verdad? Ya fue la modernidad Pero el origen Precisamente Es un ritual Guerrero totalmente Ya se acabó El colonche Es una de las bebidas De origen totalmente Este De la época De los huachichiles El pan El pan de El pan de De mezquite Y el queso de tuna Si ustedes todavía Tienen oportunidad Esto es lo que nos queda De herencia huachichil Bueno, quiero felicitar A los panelistas Este Profesor Guadalupe Posano No sé si me recuerda Es un honor Encontrarlo En diferentes escenarios Su conocimiento Es vasto El doctor Víctor No tenía el gusto Pero Ahora quiero hacer Una pregunta Este Me quedé atrás En el nombre del libro Que nos recomendó El libro De piedras Para Piedras para Ibarra No anote el nombre De la escritora Piedras para Ibarra De Harriet Doer Sí Ella vivió ahí En asientos Vivió en la casa grande Y a raíz de todas Las historias De 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 brujas De historias De encantamientos De enamoramientos O sea Todo ese mundo mágico Que existe en los pueblos Y de un De un Este Del convento O sala de ejercicios Que está ahí enfrente De esa casa grande Que es el Señor del Tepo San A raíz de eso Ella escribió ese libro Pero tuvo un gran éxito En los Estados Unidos De hecho ganó un premio ¿Verdad? Este Un premio Que una cadena De esas televisivas Que por ahí andan Lo hizo Lo hizo Película Esta historia Es importantísima Porque es la visión Ya de los jóvenes De los sesentas ¿No? En plena época De la psicodelia En plena época Del rock and roll En plena época De la guerra de Vietnam Donde se vienen a México A descubrir Esa magia ¿Verdad? Junto con Castaneda El que escribió El anillo de poder El que escribió Las enseñanzas De Don Juan Va más o menos Por ese estilo Esta novela Bellísima Situada en asientos Fíjense Y ella Fue hija De uno Del señor Doer Que fue uno De los brazos derechos De los Guggenheim Que estuvieron en asientos Que estuvieron En la fundida En la gran fundadora De los Guggenheim Que utilizaron Todas esas haciendas Todas esas minas Y ese señor Se quedó ahí en asientos Porque fue un minero Toda su vida Un personaje Ellos Ellos utilizaron También personajes vivos Que todavía Hasta la fecha No sé si Si estén todavía Vigentes Pero Los utilizó Para su novela ¿Verdad? Entonces Yo creo que es importante Sí conocer la historia Pero conocer más La microhistoria ¿Sí? Entonces Yo creo que Más bien los invito A no conocerla Sino a crear Esa microhistoria ¿No? Da tristeza De que Se han escrito Tratados sobre Los Ringón Gallardo Por ejemplo Y da tristeza De que De indios Y de esclavos Se ha escrito muy poco ¿Verdad? Bueno Eso los invito Gracias Gracias a todos Y felicidades Profesor Gracias Gracias Las demás preguntas De Aguascalientes Si gustan Las dejamos ahorita Al final Para que pueda Colima Seguir Adelante Colima La sala de Manzanilla ¿Tiene alguna pregunta O comentario? Sí, sí Tenemos una pregunta Bueno Buenas tardes Mi pregunta es ¿Cuáles son los lugares Que ustedes Nos recomiendan Visitar Ahí Este Visitar ahí Y que nos Que no nos tenemos Que venir Sin visitarlos Belén Bueno Buenas tardes De hecho Lo que ustedes Tienen que visitar En el Real de Asientos Como primeramente Pues llegar temprano Para que ustedes Alcancen A observar Lo que tenemos Tenemos lo que Es los túneles Y pinacoteca Que es muy importante Que conozcan Los túneles Porque a pesar De que vivimos En un pueblo árido Semidesértico A poca profundidad Tenemos agua Esa es una magia Que hay en el pueblo Conocer lo que son Las pinturas Virreinales En óleo Que es en la pinacoteca Este recorrido Nos lleva A aproximadamente Una hora y media Visitarían también Lo que es El panteón más antiguo De la diócesis De Aguascalientes Nos llevaríamos Una hora Tenían lo que es El desconvento Del Tepozán Una hora También Lo que es El trenecito Turístico Que es el piojito En esto Nos llevamos Hasta dos horas Porque al igual Si ustedes Tienen Visitar Lo que hay Perdón Subir a lo que es Hay tirolesa Venden artesanías En lo que es La parte del hundido Para esto Necesitamos Estar desde temprano Para como aquello De las seis de la tarde Ya venirnos Del Real de Asientos Que cada lugar Que estamos operando Pues es muy importante ¿Verdad? Porque ahí van Conociendo historia Van conociendo Lo que es cultura Lo que es Lo que es La vegetación Que hay en asientos De hecho Conocen mucho De variable ¿Verdad? Pero por eso Les recomiendo Que visiten El Real de Asientos Pues muy temprano Primeramente Llegan a lo que es A los túneles Que están atrás De la parroquia Nuestra Señora de Belén Ahí lo recibimos Ahí les damos un guía Los orientamos Y Para que sean bienvenidos Muchas gracias No sé si Había contestado bien A sus dudas Preguntas Sí Muchas gracias Otra pregunta Nada más ¿Cuál es el platillo Típico O platillos típicos De ahí De su región? Tenemos lo que es El conejo Precisamente A la chichimeca Conejo Que no es muy conocido Ese plato Ese Platillo Que es exquisito Muy sabroso Continuamente Se está preparando Ese platillo Conejo A la chichimeca Es un Se le pone Chile chipotle Jitomate Cebolla Chile Se cose un día antes Se le pone Papaya Piña Piña Son ablandadores Y pierde el sabor A conejo De que no Vuela mucho Al conejo Pero es sabroso Ese platillo También tenemos Lo que es Unas mermeladas De jitomate Y mermeladas De chile ¿Verdad? Que no es muy común Pues ahí en asientos Vayan para que lo prueben Y tenemos otro ¿Verdad? Que es Que lo conocíamos Ya de mucho tiempo Pero ya Nuestros Antepasados Nos dicen Cómo se llama Ese platillo Se llama Rabo de indio Es una carne De puerco Combinada Mitad de puerco Mitad de res Es un mole rojo Y se le pone Migajón de bolillo Y ese es El rabo de indio ¿Verdad? Pues es algo No muy común ¿Verdad? Pero sí está muy rico Se escucha feo Pero es sabroso ¿Verdad? Muy sabroso ¿Verdad? Que para si ustedes Gustan visitar Estamos en comunicación Y les preparamos El rabo de indio Porque No se les vaya a olvidar Que se llama Rabo de indio Porque nos llegan Y nos dicen Que el pedo de indio ¿Verdad? Sí Pero esos dos Rabo de indio Y conejo en la chichimeca Mermelada de piña Mermelada de jitomate Lo que es típico De ahí de la región Bien Ok, muchas gracias Y pues nada más Queda felicitar A todos Y cada uno de los ponentes Gracias La sala de Tecomán ¿Tiene alguna pregunta O comentario? Sí, buenas tardes No tenemos preguntas Felicitarlos nada más Por la ponencia Gracias La sala de Colima ¿Tiene alguna pregunta O comentario? Si nos pudieran Explicar un poco más Sobre un rato Característico De la arquitectura Que son los anagramas De alguna investigación Que se haya hecho Al respecto Perdón La pregunta casi no se escuchó Si la volvieran Por favor a repetir Si nos pudieran Explicar un poco más Sobre los anagramas Si hay alguna investigación Que hayan hecho Sé que son Relieves Que están Esculpidos En piedra Y quisiéramos Saber un poco más Bueno Bueno mire Actualmente Lo que se está haciendo Y lo estamos haciendo A título personal No crean que está El centro de investigaciones Históricas Hermenéuticas Un humilde campesino O sea yo Llego Y estoy trabajando Desde hace muchísimo tiempo Porque me encontré Que en esos dos lugares De influencia Jesuítica Efectivamente Existen los Los amorcillos ¿Verdad? Que están afuera De De muchísimas De muchísimas Iglesias Este Los angelitos Son esos angelitos Gordos ¿Verdad? O sea Conocidos como amorcillos Pero también me he encontrado Afuera de las casas Este El signo S.M.R Su majestad El rey Porque eran precisamente Casas Las casas Este De los grandes De los De los sacerdotes ¿Verdad? O las casas Conocidas como casas reales Eso también Apenas se está descubriendo Y ahora con la remodelación Pues la gente Me dio muchísimo gusto Que lo rescató Y lo cuidó muchísimo Y ahí está S.M.R Su majestad El rey En otros lugares Donde hemos encontrado La influencia jesuítica Está el I.H.S. ¿Verdad? El I.H.S. Ominum salvator Jesús salvador De los hombres ¿Sí? Que era el símbolo De los jesuitas ¿Sí? Esto lo hemos encontrado Ahí Este Hemos encontrado También El símbolo Símbolos marianos Y más que nada Y más que nada Los símbolos De los que hemos Hablado ahorita De los La rarañaga ¿Verdad? La influencia vasca Donde está su Su escudo de armas ¿Sí? Donde ellos provienen Del país vasco Este es un jabalí Este Queriéndose comer Unas manzanas ¿Verdad? Entonces bueno Es interesante Toda esta simbología No se ha hecho la investigación Apenas estamos Yo estoy en dos fases Una Haciendo la investigación Sobre esclavos Encontré Aquí en Aguascalientes 665 contratos De compra-venta De esclavos Nomás aquí en la villa Este Y 65 contratos De compra-venta De esclavos Ahí en asientos Con nombre y dirección Quienes eran esos Esos negritos Que se compraban Y a cuánto Tengo el Black Market Black Market Perdón O sea Cómo estaba el mercado negro Cuánto de los precios De los negros Y en lo de jesuitas Tuve que ir a Chile A traer el archivo El archivo digitalizado Hice la paleografía Y en eso estoy Lo que pasa es que Son las limitaciones No soy ni centro De investigaciones Ni nada Y lo hacemos En los ratitos Y los sábados Y domingos Que hay chanza Y por la pasión De hacer esto Con la comunidad Otra de las cosas Importantes Es que esto se está haciendo Primero porque Capacitamos Yo fui de los capacitadores Junto con el maestro Posada De capacitar a la sociedad civil Para que ellos Encontrasen Su valor Cultural O sea Yo creo que mucho Del pueblo mágico Es enamorar a la comunidad De su pueblo No 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 Este Vergonzarse Si no Ellos ya son Totalmente Orgullosos De lo que tienen Y ese proceso Pues proviene Precisamente De una visión Mucho más autogestiva Ciudadanizada Y yo le añadiría Una visión Más freireana En el manejo De este concepto Porque esos bienes No son Ni de la federación Ni del estado Ni del municipio Son de la comunidad ¿Alguna otra pregunta Comentario Si desean hacer comentarios Y ver el video De esta conferencia Podrán hacerlo En el sitio Http dos puntos Diagonal Diagonal Triple W punto Cine Punto MX Diagonal Sitios Diagonal Pueblos Guión Mágicos Si no hay más preguntas Para finalizar Le agradecemos Su presencia Al sociólogo Víctor Solís Medina La señora Belén García Benítez El señor Alfonso Jauregui Torres El señor Salvador Contreras Saucedo El profesor Jaime Guadalupe Posada Y a la maestra Astrid Vargas Vázquez Les hacemos Un reconocimiento Público Por el apoyo Recibido Para el desarrollo De nuestro ciclo De videoconferencia A todos los asistentes En las salas Al CEUPROMED Y al Sistema Nacional De Educación A Distancia A todos los ingenieros En cada una de las salas Gracias por su apoyo Incondicional Para la realización De esta sesión Se despide de ustedes Argelia Morfín Recordándoles Que la próxima videoconferencia Será el miércoles 4 de julio A las 12 horas Con el Pueblo Mágico Cril En Chihuahua Hasta pronto Que tengan buen día Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video